Hola a todos, os presento mi vídeo de presentación del canal Youtube Estudio Rambla y aquí os presento desde este maravilloso pueblo mirador de Pahuatlán en México pues aprovechamos aquí este sitio para inspirarnos un poco en la música que hago que parte de ella podéis oír en este canal, está a vuestra disposición aquí venimos para inspirarnos para crear algunas piezas electrónicas que la electrónica no tiene que ver mucho con la naturaleza pero desde luego que inspira entonces si también nos interesa tener alguna información sobre México sobre sus artesanías, sobre su pueblo, sus gentes, muy amables por cierto pues mirad, eso es que es único entonces me gustaría que dieseis un like al canal me gustaría también escuchar vuestros comentarios y sobre todo que disfrutéis de mi música un saludo de corazón desde México ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!